Seguimos conversando con Alberto Martín de Scuba Dog Society y me estaba diciendo de la repercusión que tiene lo que hagamos hasta en la montaña con todos nuestros cuerpos de agua y eso me hace pensar en una isla de basura que existe por el pacífico verdad de dónde proviene esa basura de todas partes del mundo y es mayormente desperdicio plástico el plástico es muy liviano es muy resistente no es biodegradable no se descompone en su totalidad y pues por las corrientes del océano verdad se ha acumulado en ciertas partes donde pues obviamente ya tienen una cantidad exagerada que casi es una isla completa flotante de desperdicio y eso se ve a lo largo de toda la columna del mar esto en distintos puntos verdad pero muchas de las que estamos ahí refiriéndonos es la que está en la superficie aquí lo que queremos impactar es más bien desperdicios que están en el fondo del mar a través de esta limpieza submarina que queremos y quienes podríamos participar de ese evento porque si es submarina y yo no soy buzo tal vez yo no puedo ir allá abajo pero yo podría participar o no eso es una excelente pregunta la realidad es que en este evento en particular queremos hacer una actividad inclusiva donde estamos integrando todo lo que conocemos como el turismo náutico hay una alianza que estamos queriendo hacer con los surfers con los pescadores con los kitesurfers con los callaqueros con los boteros que están en las marinas o sea todos los que disfrutamos de este recurso marino verdad pues yo creo que es importante entonces de hecho hay una colaboración bien interesante porque la basura que sacan los buzos la llevan a la superficie allí lo cogen los kayaks lo llevan a la orilla que están los nortes a la orilla y ahí estoy yo y ahí estás tú pero estoy y recojo y limpio hay un grupo grande de hecho a veces es el grupo mayor verdad porque no todo el mundo está certificado y capacitado para limpieza submarina son muchas veces la multitud está en la orilla y allí también es importante va bien interesante porque allí número uno estamos documentando en la parte de lo que hacemos es aprender qué tipo de desperdicio estamos viendo y qué impacto está teniendo si hay algún organismo muerto o enredado etcétera y también rescatamos especies muchas veces hay organismos pequeños pero estrellitas de mar pulpitos caballitos de mar pececitos pequeños larvas y demás que están metidos dentro de la basura y entonces pues allí con esos voluntarios que están en la orilla rescatamos esas especies las colocamos entonces en un tanque limpio muchas veces tenemos un biólogo allí que nos está hablando sobre estas especies en ser los niños se envuelven y ver a los niños y los papás de los niños claro y entonces pues podemos sacar la basura y luego estos órganos los volvemos a depositar ya un ambiente más limpio más saludable y pues todo eso es parte de la actividad cuando va a ser este evento el sábado 18 de abril como parte de nuestro evento emblemático en el mes del planeta tierra que distintas organizaciones tienen distintos en bien eventos de conciencia y este es el que no sólo el sábado y tiene este y allí vamos a estar porque tenemos tenemos que aprender no sólo de nuestras especies marinas no sólo de la limpieza sino de nuestro comportamiento que es lo que tenemos que hacer en la vida de alberto cuáles serían los artículos que que trata de evitar para no contaminar el ambiente todo lo que es cinco dios o sea los productos de un solo consumo son los productos realmente más dañinos porque entonces está generando más y más basura a la que nosotros podemos reducir rehusar verdad vale a productos que estamos utilizando siempre vas a estar impactando menos ya entonces como último recurso puedes reciclar en la otra opción verdad y el consumo de la manera que consumimos las cosas es como el comienzo de eso mientras más estamos rehusando y reduciendo mejor estamos dejando nuestra huella hay otro evento que ustedes tienen bien importante que es mundial y es un día de limpieza de costas y ahí participa incluso muchísimas escuelas acumulan tiempo de labor comunitaria y usted dice que son un incentivo saludable también verdad de hecho después de las olimpiadas es el evento que más voluntarios activa a nivel mundial de haber pasado fueron 120 países más de medio millón de voluntarios a nivel mundial y aquí en puerto rico tuvimos alrededor de 200 playas ríos lagos con un alrededor de 17 mil voluntarios en un mismo día siempre en la misma fecha el tercer sábado de septiembre ok por todo puerto rico y de qué manera y perdón que interrumpa de qué manera eso impacta la vida de ese voluntario pues yo te diría que estás tocando en lo que es el objetivo principal de estas actividades verdad obviamente queremos sacar la basura dejar la playa limpia queremos documentar para saber de dónde viene pero lo más importante de todo es el cambio de cada una de las miles de personas que participan que viven esa experiencia despiertan esa conciencia y de un día a otro ya son parte de la solución porque están activamente ayudando a resolver ese problema y muchas veces las personas que viven eso de un día a otro ya no te hacen las cosas que hacían antes porque no tenían ese nivel de compromiso y yo creo que eso es lo más importante que estamos buscando un cambio de comportamiento de la comunidad puertorriqueña pues entonces es más allá de lo que tal vez diría alguna persona y para qué la van a recoger un día si el día siguiente va a estar sucia de nuevo definirse es mucho más profundo que esa es la razón principal y viviendo la la experiencia pues lo logra por lo que nosotros conocemos como educación en acción cuba doc society está organizado y ustedes inician todo este tipo de actividades y de movimiento pero hay algún mensaje para el individuo singular y común como yo que yo pueda generar un cambio a partir de mi vida y de mi familia y de mi comunidad pues sí o sea en términos de tu consumo la esto conseguir recipientes que puedas rehusar ese tipo de cosas y para lo que es el evento como tal verdad que en parte el llamado que estamos queriendo hacer todas aquellas personas que están certificadas en el buceo hay una cantidad de escuelas que van a estar ahorrando unos descuentos y una serie de equipos para poder facilitar que ese día podamos unirnos como país en la playa de crash boat que es una playa tan espectacularmente bella y que todos pues hemos visto el daño que ha sufrido el sábado 18 de abril a las 8 de la mañana puntual allí con todo su equipo tanto buzos como kayakeros y amantes de la playa que quieran estar en la orilla están bienvenidos a unirse al esfuerzo pues ahí estaremos tú vas a ir también tienes que ir tienes que estar con nosotros allí nosotros queremos un puerto rico limpio un puerto rico saludable un puerto rico lleno de personas que tenemos conciencia de nuestra naturaleza gracias alberto martín gracias cuba dog society y amigos ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en menú criollo goya porque si es goya tiene que ser bueno